Esta es La Palabra en Vos. Soy el padre Germán Guidi, de la Compañía de Jesús, acá en Montevideo. Te comparto el Evangelio, según San Lucas 14, del 1 al 6. Dice, un sábado Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente. De él, delante de él, había un hombre enfermo de hidropesía, es decir, inflamación por retención de líquidos. Jesús preguntó a los doctores de la ley y a los fariseos, ¿está permitido curar en sábado o no? Pero ellos guardaron silencio. Entonces Jesús tomó de la mano al enfermo, lo curó y lo despidió. Y volviéndose hacia ellos, les dijo, si a alguno de ustedes se le cae en un pozo su hijo o su güey, ¿acaso no lo saca enseguida, aunque sea sábado? A esto no pudieron responder nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un precioso Evangelio para hacer realmente una contemplación. Y a esto es lo que te invito. Para eso vamos a poner un poquito de música. Tratar de ubicarnos en la escena. Dice que Jesús entra a la casa de un fariseo. ¿Cómo sería esa casa? Llena de invitados. Un banquete importante sería Jesús como protagonista. Jesús que observa, que mira y de repente ve a este hombre enfermo. Esta enfermedad, hidropesía, retención de líquidos, problemas de riñones. Es toda una simbología de todo aquello que puede significar hipertrofia, algo que se ha agrandado, algo que se ha desordenado, algo que se ha enfermado. Y poder imaginarnos a Jesús como mira, como contempla, se compadece, siente cariño, siente ese impulso del Espíritu de acercarse. Y enseguida se da cuenta de que es sábado, de que está delante de los doctores de la ley, los que manejan la Torá. Y bueno, en sábado no estaba permitido curar. Y Jesús que viene a liberarnos, aprovecha esta ocasión para poder enseñar que el hombre está por encima del sábado. Y entonces, dice ellos, guardaron silencio. ¿Está permitido curar en sábado o no? Y entonces Jesús tomó de la mano al enfermo, lo curó y lo despidió. Estos tres verbos que nos recuerdan. La Eucaristía tomó, consagró, repartió el cariño del Señor, de tomarlo de la mano, la delicadeza, el amor, el interés por el otro, la compasión, que ella de por sí cura y lo despidió. Aplicándonos a nuestra vida, haciendo ese ejercicio de reflectir. Si nos pusiéramos en el lugar de este hombre, si nos dejáramos tomar de la mano, si pudiéramos sentir la fuerza de Dios, la fuerza sanadora que sale de su mano. Si nos dejáramos mirar por sus ojos, sentir el cariño, sentir que se dirige a nosotros. ¿Qué le pediríamos que sanara? ¿Cuáles serían esas hinchazones, hipertrofias, desórdenes de nuestro metabolismo, de nuestro corazón? A veces, muchas veces decimos, en Occidente se nos ha agrandado mucho la razón, la cabeza, y se nos ha hipertrofiado, se nos ha achicado el corazón. La capacidad de sentir, la capacidad de amar, la capacidad de disfrutar, la capacidad de empatizar y de vibrar con las cosas. Quizás podamos pedirle eso. Y en particular, lo que a vos te diga, lo que a vos te inspire, que necesita ser sanado, que órgano de tu cuerpo, que órgano de tu corazón, que es lo que sea agrandado, desordenado, y te está quitando libertad. Libertad para actuar, libertad para soñar, para decidir, libertad para amar, libertad para disfrutar, para sentir y gustar. Estamos demasiado preocupados, hay muchos miedos, muchas veces son fundados, pero el Señor es el Señor de la vida, el Señor de la historia, por eso podemos pedirle, que sintamos con fuerza su mano, que nos aprieta y nos dice, estás seguro, estás conmigo, no tengas miedo, vos podés, te amo, estás lleno de recursos. Y también que nos sane, quizás, ese legalismo, de aplicar las leyes, sin amor, que vivamos la ley de Dios, desde el corazón, desde la empatía, desde la compasión, como Él la vivió, para que dé sus frutos. Bueno, que el Señor te bendiga, te conceda, ordenar, liberar y sanar, lo que necesites en este tiempo, a vos, a tu familia, en el ámbito de estudios, o trabajo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que tengas una hermosa jornada. Amén. 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 Amén.